Música Gracias por ver el video 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 Oh shit, nice one Oh, nice one Fuck you, bitch Nice one Nice one Oh, fuck you Nice one Nice one Oh man, you're so fucking trash Oh man Nice one, nice one, nice one Nice one Oh, yeah, nice one Oh, je bent dood Oh man, you're so fucking Come here man Ones and I'm so annoying Oh man, you're so adorable You're not making money You're so 가 You're so dignified Oh man, you're so hypocritical You're so happy Y'all so化 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ah 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah! ¡Nice team mate! ¡Nice one! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Fucking trash! ¡No! ¡Nice one! ¡Nice one in a fun! ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 y ¿Qué vas a hacer? ¡Vámonos aquí! 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 a, ellos quieren y probarles. Sorry de ellos tracen. Solo probarles. Daj de acá, dad de acá. Vamos. Probe, probe, probe! Daj de acá, dad de acá. ¿Puedo probar? No, no probar Nunca aprende ¡Te también! ¡Te también! ¡¿TU rats, mano, es aquí que estás bueno! Es la verdad que estoy mancilla Estás muy Es lo vinden Markt, no, no, no. Diós, no, no. F**k yo, Red. Omg, no, no. Me canta por el lugar, yo. Me encanta, me encanta. Me encanta que me encanta, bye, bye. Día, no, no, no. Me encanta, me encanta. ¿Qué es cierto? ¿Por qué no? No No ¡Eso es al nivel 1 ¡Dif! ¡Oh, man! ¡Ya, con 3 están ¡y vain! ¡Verdad, ojo! ¡Verdad, los 3! 20 secondes 1 diamond sony stupid mi corazón el 20 secondes pero este es muy divertido ¿Para que me ha? yo estaba aquí antes 1v1 voy a correr llame nice no 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 obsidian no 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 yo yo bitch no no oh no 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 ¡Suscríbete! 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 I don't have a mix do I'm gonna mess it up ¡Moros! ¡Moros! ¡Bitch! ¡Moros! ¡Moros! ¡Pumdam! ¡Moros! ¡Squitme! ¡No ya! ¡Bitch! ¡Oh, my God! ¡Nice! ¡Squitme! ¡Bam, bitches! ¡Squitme! 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 ¡Ah! ¡Nu ga je weglopen, hè, bitch! ¡Ah, bitch! ¡Nu ga je weglopen, hè! ¡Ah, fucking boer, hè! ¡Kom hier! ¡Waarom loop je weg? ¡Ban je bang of zo! ¡Slimmerik! ¡Zo is oké! ¡Oké! ¡Ah! ¡Echt een dummehuis! ¡Gij wil het nog proberen, of wat? ¡Squitme! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Halló? Yo te viven tus cosas. ¿Qué es verdad? No, no. No, no. No, no, no. no bien no me 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 ¿Qué es lo que me gusta? Aquí en la cámara Es un trash talker Yo lo he destruido ¿Qué es eso? Me ha dado un buen saludo Me ha dado probablemente trash Porque yo era un Alex ¿Pero? 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 ¿Nos están ahí, Nardo? no 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 oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está confundido, todo es un poco de cara, ¡qué está escuchando! ¡No, no! Quiero volver a la tienda. ¿ Tu vio mi escrowotzas? No. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 F***ing funny Haha Hitsch, come here Hitsch, come here This thing is better I will cover it I will cover it I will cover it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 o o mi habitación yo creo que el problema de la y en y en el mundo oyes negativo y stoppistó acta de besta conmigo no tenéis no hay que descargarlos yo voy a hacer esto ahora si el pensamiento ya estábamos ya estábamos y al fin ¡Suscríbete! 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 ah bruh el color es un color global unido unido y unido en unido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un b***h, man? ¿Qué es un b***h, ¿qué es un b***h? ¿Quién no tiene un b***h, ¿qué es un b***h? ¿Qué es un b***h? ¿Quién no tiene un b***h, ¿qué es un b***h, ¿qué es un b***h, ¿qué es un b***h? ¿Qué es un b***h? yo yo no puedo ir a red base, si quieres ellos están estrellas, pero kík ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? no y creo que no tiene obsesión de de escondas Pero no estoy seguro ¡Vamos! ¡Possies! ¡Vamos! ¡Vamos un buen teamer! ¡No, no! ¡No! ¡Sí, en realidad no hay... ¡Oye, no hay alguien que está volando! ¡No, no! ¡Ese va a la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Pueses a guays! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es el café y supo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es el f***? ¿Estás bien, bro? y 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 ¿Vale a tu no fu? ¡No tienes tu habilidad! ¿No tienes eso? ¿No tienes eso? ¿No tienes eso? ¿No tienes eso? ¡Sí, ese hombre también puso! Ok, ¡nice uno! ¡Suscríbete a todos! ¡Hala! ¡No necesitas décisiones! ¡Vamos a correr en la caja! loco y los orangita orangita ya loco green brun, come here, come here no iron sword yes sir pero ¿por qué no eres dead man? pero mira, fucking green no 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 ¡Ay, al! ¿Qué búsy eso f***ing green es? ¡F***! ¡Mare, green! ¡Tuf! ¡Mare, ¿qué es esto? ¡Mare, rojo! ¡Mare, rojo! ¡Mare, rojo! ¡Oh! ¡Mare, rojo! ¡Mare, rojo! ¡Ponk! ¡Purple, check! ¡Purple, tronk! ¿Qué púrpúr? ¿Jas es así? ¿Qué púrpúr? ¿Qué púrpúr? ¿Qué púrpúr? ¡¿Qué púrpúr? ¡Eto la puse, Aspera! ¡Cirre! ¡Que check purple manza, el iso pussy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! invalimos para la leyenda en el obsidio el barco el 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 pero el puro va a nuestra base creo que el puro no tiene nada pero mira este puro Oh, ok, dígata, 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 dígata. Bro, dígata, 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 dígata. Ah, tí, no hay pickaxe. Dachtekal. ¿Por qué la...? ¿Por qué no puedes hacer un bloqueo de la guitarra? Pach, puedo, mi directo. ¿Nos da igual. ¿En estás sin? ¿O? ¡Oh, chét... ¡Telly! 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 Puedo���. ¡Oh Dios mío. ¡Ah! But ahora, no iba a dormir. Ya, tres menos. Creo que tengo que hacer cosas en cosas como un video. Tienes o terte. Oh. 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 o 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 as o o o o o o o Yo he comprado Shears Porque decimos, vamos a ir a java Entonces vamos a ir a java Entonces vamos a ir con cosas Cosmos con cosas Cosmos en green Cosmos Cosmos Vamos a la green Cosmos Cosmos brudyabu dingen happy pickaxe chep oppas gata 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 are you done? you're done you're done you're done yeah yeah that's it that's it I think normal normal nada ya 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 lo que yo al fin de zelde en de bank de mantez es ook el que yo más pompe de indignas de tolera acá de kik dingas coopera van de fireball break up ormere copormen grabber probé a un ormete copieram beat to gold 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 ¿Pero ver? ¿Pero ver qué? ¿Pero ver el oro? o hoy en es muy como me han de menudo asim uh, va activa ah, red es núgale que com red hier hay tardeo que com a ver No, vamos a ir aquí y luego. ¿Qué es aquí, aquí? Ah, ya está. Iam a tirar de carefuls. No está ahí. Ah, es ahí. ¿Puedo expression a esa lucha? O, no 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 no. ¡SUSCRÍBETE! ¡FORMAS! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡FORMAS! ¡Já, 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 Já, un programa! ¡SUSCRÍBETE! ¡Há una edad, ¡Já! ¡Já, una edad! ¡Há una edad! Ahora tenemos la protección ¡Vamos! ¡Sí, lo sé! Ahora podemos hacer una caja de caja ¡Nos podemos hacer una caja de caja de caja! ¡Vamos! Creo que también... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Ah, bro! ¡Ah, espera! ¡Vamos! 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 ¿Hay una caja de caja? ¡Vamos! ¡A favorita! ¿Todo esto? ¡Oh! ¡Suscríbete! y ya y 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 , y y y y y y Voy a reír y voy a una otra base. Nice. No vienen a la base, así que no hay tiempo. Vamos a ir. Let's go. Nice. Ok. ¡Gracias! Dark blue has que comprar TNT Ok, dark blue y cosas están siempre atentados Oh, what the fuck, ¿qué ha? Dark blue tiene fireball, ¿qué ha? Yo tengo a sus cosas, mira No, 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 no al jane en a carver moer de de semte oppasen ya le cano ya le cano onder de un bereke ni zorgdiki de simte oppas en el mundo broma muñeca como strax de fnf y jete de edad de fai ¿Has también un diamond sword? ¿No? Sí, sí, sí. No, creo que hay que hacer. ¿Has hecho dos modos juntos en que pasan muy bien. ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¡No tengo dinero! ¡Cookie mucho fireballs! Y también tu upgradeos tus propios, como mamá, las pickaxe. También las que las voy a hacer. ¡No! ¡Pack mal, vamos a hacer. ¡Bueno! ¡Pero, Dios mío! ¡Bueno, ¡Dark Blue, andré! ¡La bat al TNT, ¡Dark Blue, y ahora es que va a esta... ah es que le venga ah 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 dark blue die wat denk ik naar middel gaan ik weet niet wat hij doet eigenlijk hij zit hier te verstoppen ah 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 no hay nada no hay nada nadie tiene obsidio en la gruña no hay agua No, 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 no. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Bruh! Dream just threw diamonds in the void. Ah, y si, si te killes, entonces te dice Gustav. Ok, Dark Blue is dead. ¡Oh, oh! Dark Blue with a kill! Oh, 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 shit. The comeback. Oh, shit. The TNT, the TNT. Ah, Dark Blue. The TNT had him almost killed though. Ok, come on, bra 1v2. You have it. I can't do it. What is this, man? What are you doing? Let's go. Let's go. Let's go. You're insane. You're insane. You're insane. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yep, 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 that is low. Oh, come on. He's fucking low. You have it. Let's go. Let's go. The clutch. The clutch. The clutch. I think that's... I think that's the guy that Blue had not pushing, that you might die. Because... He was very low. Yeah, Blue. Ah, yeah, yeah. No, no, I'm a thing. I'm a red. Yeah. Okay. I'm not going to go. I'm pro at fucking parkour. You're going to go for me! Yeah, perfect jump, no, no. Okay, okay. Look, this is a 360. Oh, did you see that? Dude, I need to fall in the next to the jumpsuit in the end But they have no countdown. This irritates me a little bit. I think I'm going to try countering them, but I'm not trust me. It's not like that. It's a blizziest. It's a blizziest. ¿Qué es eso? ¿Qué es el oro que hay que darlata? ¿Para ver y obsidium te cobre? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me ha? ¿Qué es lo que me ha? i right now they have a good defense and i can still keep the dice i got that en y 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